Victoria del Villarreal 1-0 ante el Ecija. Equipo está casi casi condenado a la segunda edición. Victoria del conjunto de David Vidal. Vemos ya la primera oportunidad para el Villarreal, la falta lanzada por Viñals. Tocó de cabeza García Pitarch, despejó Barbero a córner. Otra oportunidad para el conjunto castellonense. Parra, al palo. Y antes de llegar al descanso, el 1-0. El gol en propia puerta de Juanlu. La jugada de Alexandre y Cornago. Ahí está Cornago y toca a Juanlu para batir a su guardameta. En la segunda parte, otra ocasión para el Villarreal. Cornago está bien Barbero. La última oportunidad para el Ecija en ese lanzamiento de Alberto que despeja Luis Pascual. Al final Villarreal 1-0. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!